FUSH ROBA La Sierra BANG 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 Por qué tengo una linterna Lo maté Morí No sé cómo mierda pero esta huella empezó Te escucho o no me escuchas habla Si, si te escucho Muy bien, no sé por qué mierda la primera persona Intentamos no sé qué mierda jugar a esta huella Vete todo a saber por qué Pero ahora está funcionando Tú vayas a volar en helicóptero Yo estoy manejando ¿Y yo qué hago? Tú vayas a disparar Muy bien Ah ok, yo no le disparo, ¿no es cierto? Son nuestros aliados A todo esto, hola Y bienvenidos a Battlefield 3 Modo cooperativo, esta es la misión, ¿cómo se llama esta? Éxodo Éxodo, no sé Bueno, esta es la misión Arma 1, ratón derecho Visión nocturna mejorada Ok Disparo con un botón Con Q localizo enemigos ¿Dónde hay enemigos? ¿Enemigos? Espera que lleguen estos gringos Están aterrizando estos gringos ¿Cómo te llamas tú? Ni sé quién eres Hola Hola Tío, tío, tío Muy bien Sabes volar helicóptero, ¿no es cierto? Sí, sí Mira ahí están Le estoy intentando dar Le estoy intentando dar Objetivo va tío Le dio, ¿no? Sí Excelente Muy bien A todo esto, por si acaso Y vuelvo a recalcar que voy a estar jugando todos los Battlefield cooperativos con diferentes personas Que es la gracia para que todos puedan intentar participar en Battlefield Online Y lo tienen original, por supuesto Así que no se preocupen Si no tienen pirateador Ni siquiera van a poder jugar online Enteros forever alone Así que aprovechen de cómparse los juegos, pues cabrón Oye, ¿y la lleváis para manejar helicóptero? ¿Cómo era así? Ah, qué hermoso Oh No sé, yo también ocupo Se ha dado que ocupar el helicóptero, pero No me rinde mucho ¿Tomaste clases de manejo? En el pecho yo ¿Tomaste clases? No, práctica, práctica no ¿Hace cuánto tiempo que jugué en Battlefield? Eh... Desde la edad Como, no sé Siete meses, por ahí Oh Odio cuando cambio la visión nocturna en la normal Porque como que se... ¿Todo? No, 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 no me pregunte weas Yo... Hago weas De hecho, ¿sabes qué? Intente jugar como con... Tres personas Y a todos les parecía error ¡Huevos! ¡Vamos acá en el suelo! ¡Estamos en el suelo! Yo lo intenté y me salió Lo intenté y me salió Todo bien Sí Eso fue la coincidencia Que me enamoréis No entiendo por qué A ti te funcionó Y al otro no A ver si es un problema mío Nadie lo sabe ¿Qué onda y yo por qué volaron? Lo saqué, lo saqué Guerrero 2-0, movimiento, cambio Y muy bien Y muy bien ¿Tú eres como en... De algún clan o algo así extraño? Sí, el otro día estábamos jugando Y... Estamos siguiendo con mi clan Y te cerramos ¡Ah! ¿Ustedes fueron los que me cerraron? ¡Jijiji! ¡Jijiji! Bueno sí El otro estaba jugando Y como que de repente Como que se me acercaron tres jugadores Se me... Se me agacharon los tres Y... Y... Y no podía salir ¡Qué chucha! Estaba protegiendo el VIP Por supuesto Me tenía todo rodeado Ah bueno y aprovechando este mismo factor Se preguntan Bueno ¿Por qué diablos No voy a volver a jugar con Necromancia 88 Y quiero tomarme El tiempo de poder explicarles De por qué no voy a jugar más con Necromancia 88 Es porque... Eh... Mantenemos problemas personales Del índole... Eh... Personal obviamente Nada que ver con los juegos Ni nada por el estilo Eh... Lamentablemente Me quiero evitar problemas Conflictos Y cosas por el estilo Así que... Por eso prefiero no hacerlo Es algo que ya no se puede arreglar En lo más mínimo Son cosas que suceden Las personas cambian con el tiempo Yo cambio El cambio no sé Pero son cosas que suceden Así que lo lamento mucho Pero... Son cosas que... Que pasan en la vida ¿No? Pasan la vida Pasan TNT Lo mencioné en algún momento En mi... Conversando con Bartok Eh... De la cosa de los amigos Estás haciendo todo tú ¿No cierto? Que entretenido Si Me agrada Mientras yo hablo Y veo la... La cosa... Se la guía como de repente La... La visión del helicóptero Ah... ¿Estás con la visión nocturna? No... No... Ah... Eh... No... Entonces no sé Y cuéntame... ¿Qué haces por tu vida? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Tienes hijos? Yo juego a Battlefield Ah... Buenísima No, no... No... Yo estudio Es que estudias Battlefield ¿No cierto? La... La estrategia de Battlefield La saga Estudio la saga Se aproxima un militar Cambian si les guiamos Target, Target, Target ¡Woohoo! ¿Y qué más haces? Eh... Estoy derecho ¿Y izquierdo no? ¿Por qué izquierdo no? Eh... No... No sé, no sé Tema político Ah... Mejor no meterse en temas políticos No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué meterse en temas políticos? ¿No cierto? Todo complicado en esta vida Sí Bueno, esta es la emisión aérea de Battlefield El... Tranquilo cero Necesitamos fuego de apoyo ya Tranquilo cero Necesitamos fuego de apoyo ya Tranquilo Tranquilo papá Ya te estamos ayudando weón Ya... Hay uno menos Y el otro Muy bien Weón Weón Pasan muy cerca del suelo Me da miedo Oh... Oh... Estamos en el suelo ¿Qué mierda? ¿No nos podemos bajar y ayudar así? Sí No... ¿No se puede? Weón Más lo que me reclamaron por mi último compañero El Póker CL Que no hablaba Que era fome Que la weá Y digo weón Que culpa tengo yo de jugar con alguien que no conozco weón Yo no sé Yo puedo hacer la mejor digo Ya que hable weón Que compartan Que se unan a la gente y no Weón es callado Asustado Como si lo fueran a morder Parecen mordir a la Póker ¿Ah? Lo trataron mal Pobrecito Sí... Lo trataron mal Lo trataron mal Lo trataron muy mal Todos se rieron Todos dijeron ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¡Malmueve el tanque! ¡La concha de tu madre! Tarjet, 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 tarjet ¡Eso! Mi misil invisible por supuesto la llega con cuática No te preocupes son cosas que suceden Ya me cagaste mi misil Jajaja ¡Consacto! ¡360 grados! ¡Consacto! ¡Pero nunca vas a poder grabar en 1080p! No soy un muy pobre ¡No, soy un muy pobre! ¡Jajaja! ¡No ser pobre es! Eeee... Summer grabar ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, y ahora qué? ¿Ganamos? Parece que... no, hay que esperar que salga un loco acá ¡Qué suerte! 5-7, aquí 2-0 Solicitamos puestos de cobertura sobre el edificio en el que entramos, cambio Muy bien Solicitamos puestos de cobertura sobre el edificio en el que entramos, cambio ¿Quién viene? Aquí, ahí hay un vehículo Dale, dale, lo tarjeteo, lo tarjeteo Ahí va, misil Muere, bang Bang Ok, voy Vamos, tarjetea, tarjet, 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 tarjet Vamos, este, vamos, tarjetealo, tarjetealo Que hermoso, weón Buena, buena Que lindo, que lindo, que lindo fue eso Recibido, evacuación médica en camino, cambio Recibido Recibido, espera ¿Qué cosa? ¿Por qué veo papeles volando? Aquí a la derecha ¿Dónde? Aquí abajo Cambio, cambio Bravo, alfa, alfa Bravo, 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 bravo Oye, ¿por qué tú tienes misiles y yo tengo balas pencas? ¿Cómo? Tú tienes misiles y yo tengo balas pencas de mierda Ah, es que estoy en el golerco Bueno, no me gusta esto ¿Querés volar, perdón? ¿Hacia dónde? Hacia el Infinity más allá ¿Qué mierda? ¿No están disparando? Eh... Eh... ¡Woohoo! Tarjet, 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 tarjet Disparale, weón Disparale, weón Ahí tengo una, weón Perdón Ahí está Ahí estamos, estamos, estamos Ahí estamos, 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 estamos Muy bien Me gustan los arbustos ¿Qué onda su helicóptero los tienes que matar? El soldado del óptero aliado ¿Y si los matamos, qué pasa? Son imbéciles Ah, muy bien ¿Seguro? Disparale todo lo que quieras Bueno Bueno ¿Por qué no podemos estar en contra de la guerra? Yo quiero estar en contra de la guerra Quiero llevar a la gente del mundo Por la guerra ¿Quién se va? La gente subiendo ¡Maten a ese weón! ¿Quién está subiendo? Bueno, no No Se lo llevan Se lo llevan Se lo maten ¡Matenlo! No Puta, weón Cagamos la guerra Pues la weón Salvarla, weón Has superado tu récord anterior Y muy bien Y muy bien gente del mundo Gracias por ver Y nos veremos en alguna tradición de misiones cooperativas de Battlefield 3 ¿Cómo se llama usted nuevamente? Calach Muy bien Un saludo para él Nos vemos Calach, calach, calach Adiós Si te gustó este video Por favor, dame un me gusta en Facebook Recuerda también seguirme en Twitter ArrobaBardoc1 Los sigo a todos de vuelta Y finalmente no te olvides de suscribirte a Dardoc1 y a TheBardocLife Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido Por si te perdiste alguno Weón perdido